Hola, hola y bienvenido una vez más a otro episodio de la librería 247, tu librería online. Hoy traemos un tema súper interesante y curioso, titulado ¿Estoy enamorado? Es una pregunta, ¿no? Está entre signos de preguntas. Está inspirado en el libro ¿Con quién me casaré? del autor Luis Palau. Un libro que ya tiene varios tiempos de existencia, pero habla de un tema muy relevante hoy en día. De todas maneras, una revisión rápida del libro es que el autor traza los planes de Dios para el hombre y la mujer con respecto al matrimonio. La decisión de casarse es crucial y este libro enseña los principios morales y espirituales a fin de escoger al compañero para toda la vida. Y bueno, es un tema relevante porque hoy en día se habla de estar sobrevalorado el tema del matrimonio. Y pues, qué bueno tener guías como esa para profundizar o aclarar esa decisión tan importante para todos. Entonces, vamos a empezar este capítulo con Estoy enamorado. Es el capítulo 2 del libro. De hecho, antes de hablar del capítulo vamos a mencionar que el libro... No, vamos a dejarlo mejor para el final. ¿Vale? Entonces, empezamos. Una gran cantidad de adolescentes y jóvenes me preguntan Señor Palau, ¿cómo puedo saber si estoy enamorado? ¿Cómo puedo determinar si en verdad es amor o es solo atracción de parejas y es superficial? No existen fórmulas fáciles. La persona cristiana sincera, sin embargo, tiene ciertas pruebas que le ayudarán a aclarar los sentimientos. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, puedes conocerla, porque el Señor dijo El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconecerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta en Juan 7.17 En pocas palabras, cuando existe la voluntad sincera en el corazón, el Espíritu Santo se ocupa de guiar al joven cristiano. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por la senta que debes seguir. Isaías 48.17 Eso quiere decir que el Señor nos guía. Entonces, hay una pregunta que dice aquí. ¿Pero amor? Hoy en día hay una gran confusión como resultado de las novelas baratas, las películas pornográficas y también como resultado de ciertas pautas culturales erradas. Yo diría que la palabra amor es una de las más distorsionadas de nuestro léxico. El término amor se ha prostituido. La gente cree que la palabra amor es sinónimo de sexo. Sin embargo, amor y sexo no son sinónimos en realidad. Amar no implica necesariamente tener relaciones sexuales. Muy importante. Repito, amar no implica necesariamente tener relaciones sexuales. Así como tener relaciones sexuales tampoco implica que haya amor. Las relaciones sexuales son para expresar amor, pero no siempre el amor se manifiesta a través del sexo. Ya saben, muy pendiente con eso. La Biblia dice que debemos amar a todos porque Dios es amor. En primera de Juan 4.8 ¿Cuál es la esencia del amor? Una pregunta. Según la espístola de los gálatas, el amor es servicio. La señal de que amamos a alguien es que servimos a esa persona. Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas 5.3 El amor se revela en el servicio. Amor es lo que hace buscar el bien de la otra persona. Es el fundamento de la vida en la relación. En la Biblia hay un cántico al amor y quisiera mostrártelo. Es un cántico inspirado por el Espíritu Santo de Dios y puesto en boca del gran apóstol Pablo. Y dice así. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gana con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni japtacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se recosija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, y el de lenguas será silenciado y del conocimiento desaparecerá. Ahora pues, permanecen esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Hermoso versículo de 1 Corintios 13 del 1 al 8. Hay otro subtítulo de este tema que dice Enamoramiento y amor. Hablando de la palabra amor, quiero insistir en que lo que he dicho muchas veces a la juventud en nuestras cruzadas y nuestros programas de radio y televisión, hay que distinguir el amor de lo que llamamos simplemente enamoramiento. Llamo enamoramiento a lo que es sexual, pasajero y superficial. Es una atracción por una persona del sexo opuesto en un momento dado de la vida de los jóvenes. Ya sean solteros o casados. Esa atracción pasajera no tiene nada de malo en sí misma. Pero no la llamemos amor porque no lo es. Algunos apenas conocen a una persona hasta quienes se sienten atraídos y dicen Eso tiene que ser amor. No, el amor nunca deja de ser. El amor es profundo. El amor es multifacético. El amor es permanente y se sacrifica por la persona amada. El amor busca el bien del otro y piensa más en el otro que en sí mismo. Sí, el amor es la clave de un noviazgo y un matrimonio feliz. Examina tu corazón. Si quieres amar a un joven o a una chica, pregúntate ¿Siento la clase de amor que se describe en el pasaje de 1 Corintios 13? Yo no puedo contestar a tu pregunta. Al menos en este momento. Debemos ir por partes. Así que hay que leer el libro completo, ¿no? Entonces continúo. ¿Estás enamorado de verdad? Hazte una pregunta. El primer paso es ir a la Biblia y descubrir qué es el verdadero amor. Una vez que los hayas descubierto entonces sí puedes hacerte la pregunta ¿Estoy enamorado o enamorada? ¿Puede ser también? Dijimos que no existe fórmula mágica para determinar si una persona está enamorada. Por mi parte, quiero dejarte 12 preguntas que te ayudarán a saber en lo íntimo de tu corazón si es o no amor real lo que sientes y si es o no la voluntad de Dios. En el caso de que puedas responder cada pregunta con un sincero sí o no según respondas podrás estar seguro de que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Mi oración es que ustedes, muchachos o chicas cristianas que aún tienen por delante la delicia del matrimonio la posibilidad de un lugar de un hogar feliz se hagan estas preguntas y la contesten con sinceridad ante su Dios el Señor Jesús afirmó el que quiera hacer la voluntad de Dios la conocerá repito el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá Juan 7 17 y aquí hay una pregunta ¿Quieres hacer la verdadera voluntad de Dios? entonces tienes su promesa conocerás esa voluntad de Dios wow, qué hermoso, ¿no? ¿Quieres hacer de verdad la voluntad de Dios? entonces tienes una promesa conocerás esa voluntad porque lo dice Juan 7 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios la conocerá entonces, bueno las preguntas que incluso me dejaron aquí al incógnito que yo quería hacer están en los otros capítulos imagínense ustedes no puedo yo hacer todas las preguntas pero bueno le voy a hacer un spoiler de algunas recuerda que pueden conseguir el libro con nosotros, ¿no? esa es la idea primera pregunta es que bueno ya veo que cada no me había dado cuenta que cada pregunta es un capítulo la primera pregunta es ¿la persona con la que quiero casarme es o no es un verdadero creyente en Cristo? recuerden que eso también tiene que ver con el yugo desigual, ¿no? segunda pregunta ay, perdón el sonido se escuchan por allí segunda pregunta es ¿estoy orgulloso de ella o me avergonzaría presentársela a algún personaje importante? wow ¿presentaríamos esa persona que amamos? a ver creo que esa era la segunda me perdí segunda pregunta tercera pregunta ¿considero que es inferior a mí en algún aspecto? bueno vamos a hacer el spoiler acá pero cada pregunta está desarrollada ¿ok? en el libro cuarta pregunta ¿siento respeto por la persona de quien creo estar enamorado o me tomo libertades al maltratarla y abusar de ella? profundo quinta pregunta ¿mientras estoy en oración siento tranquilidad al pensar en casarme? asombroso sexta pregunta ¿tengo plena confianza en su amor y fidelidad o hay celos y sospechas infundadas en mi corazón? séptima ¿podemos conversar juntos durante largas horas o no tenemos nada de que hablar? octava pregunta ¿estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario? novena pregunta ¿quiero ser la clase de persona que mi compañero pueda respetar o pretendo hacer todo por la fuerza? ¿quiero salir siempre con la mía? ¿quiero siempre salir con la mía o busco el bien y el deseo del otro? décima pregunta ¿es ella la joven idónea para mí? ¿es él el joven idóneo? ¿suplirá las deficiencias mías? ¿supliré yo las suyas? décima pregunta ¿la persona con la que quiero casarme me resulta físicamente atractiva o atractivo? tu décima pregunta ¿están de acuerdo mis padres con nuestro noviazgo y futuro casamiento? y bueno estas son las no veo más preguntas acá no bueno en este capítulo se conecta con estos otros capítulos donde se realiza todas esas doce preguntas que nos podemos hacer para saber si realmente estamos enamorados o no y si es verdaderamente amor o no entonces bueno aquí la idea es despertar parte de esa curiosidad y abrir un debate si es posible sobre este tema de con quien me casaré estoy enamorado fue el tema que estuvimos desarrollando y les animamos a todas las personas que se sientan identificados con este tema poder profundizar en esas preguntas que conste que le dices un spoiler espero que la librería no se coloque bravo conmigo ya que di más información del libro pero de eso se trata animarlos a profundizar y darle todas esas herramientas que van a permitir que crezcan en su conexión con Dios pero también puedan crecer en su vida personal en esas decisiones tan importante como es casarse así que súper recomendado este libro con quien me casaré del autor Luis Palau en este pequeño podcast y episodio donde hablamos de esta decisión tan importante y de un tema crucial que es estar enamorado espero que las preguntas les ayude a más o menos tener una idea de saber y si no pues bueno ya sabes que tienen el libro recuerden que somos tu librería online librería 247 y tratamos de traer todos los materiales que muchos de ustedes nos preguntan para de una otra manera dar esas ideas de que más o menos trata el libro y animarlos a la lectura y a profundizar en el conocimiento que los llevará a toda verdad si quieren realmente hacer la voluntad de Dios y buscar esa verdad Dios se la dará a conocer esas son las promesas que Dios nos hace así que para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio y bueno animados a seguir a seguirnos en todas nuestras redes sociales y no solo en las redes sociales sino también interactuar escribirnos algún testimonio claro que sí bienvenido recuerden dar like suscribirse dar 5 estrellitas 5 estrellitas en el podcast entre muchísimas cosas más así que nada que el Señor les bendiga que Dios les bendiga los guarde les dé la sabiduría en cada decisión que tomen y que realmente Él siempre los esté acompañando ya sé que así es así que pongan su confianza en Dios vamos a ponernos derechito en obediencia también a los mandamientos de Dios y sé que habrá muchas bendiciones así que hasta luego y nos vemos en otro episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio